Televisa le advierte a Chiqui Rivera, si te presentas en la televisora de Pati Chapoy, en la televisora de Arruzco, en TV Azteca o Televisión Azteca, quedas vetada. Chiqui reacciona. Oh my gosh. Hola, 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 familia Lett, soy Carol, dándole la bienvenida al canal donde le ponemos opinión a lo trending del espectáculo. Hace muchos años atrás, pero muchos, pero muchos años atrás, yo creo que yo ni había nacido, familia Lett, por lo que me he enterado. El ser vetado de una enorme empresa como Televisa, como TV Azteca, literalmente significaba la muerte para muchos actores, actrices y cantantes que deseaban transcender en el mundo de la televisión. Tal parece ser que en la actualidad esas televisoras siguen con las mismas niñas, siguen siendo mañosos con esas prácticas que en mi opinión, en mi opinión, son sucias, son tan infantiles. Y ahora están diciendo que están amenazando a Chiqui Rivera de que ya hablaron con su manager para decirle que la van a vetar. Así llega esta manipulación, familia Lett, no solamente de la televisora, sino que también de la radio. Pero ahora estamos hablando de Televisa, TV Azteca. Se está rumorando de que la hija de la viva de la banda podría estar en la cuerda floja con la televisora de Emilio Azcárraga, tan solo por presentarse en una premiación que será auspiciada por los de la cadena TV Azteca. Pero muchos preguntaron esta mañana, ¿será verdad? A mí, ¿cuál real será todo esto? Bueno, esta mañana el periodista Alex Caffey escribió en su columna del diario Heraldo de México de que la cantante habría recibido una fuerte amenaza por parte de los de San Ángel en donde prometían vetarla de la televisora si es que se presentara en los premios de la radio. A celebrarse este próximo miércoles 10 de noviembre, él escribió, por medio de su representante Televisa le ha advertido a Chiqui Rivera que será vetada si se presenta en los premios de la radio, que esta vez están siendo organizados y van a ser transmitidos por Televisión Azteca. Sí, Grupo Televisa vetará a la artista si asiste a la premiación antes mencionada el 10 de noviembre. La advertencia hará que Chiquis cancele su participación en los premios de la radio, se pregunta a Caffey. Pienso que el veto le vale. Así es como él explicó. Recuerdo que a su madre Jenny Rivera le valió la amenaza de ser vetada de Televisa si se presentaba en el reality show de la televisora de Ajusco, en la que su hermano Juan era uno de los concursantes. La televisora de San Ángel cumplió su amenaza y vetó a la diva de la banda. Situación que a ella le valió madre. Pasado el tiempo, Televisa le levantó el veto para contratarla como asesora de la Voz México. Lo recuerdo muy bien eso que pasó allá, de que ella sí estaba vetada y luego le dieron de ser coach de la Voz México. Pues Chiquis Familia Lech reaccionó a la noticia cuando se enteró. Cuando le avisaron de que se estaba diciendo de que le iban a vetar si se presentara, ella reaccionó con un Instagram Story como es su costumbre. ¿Están viendo ustedes aquí? Aquí está anunciando que no solamente va a estar nominada, sino que también estará como presentadora o conductora del evento. Ok, de los premios de la radio por Azteca al lado de Pati Navidad, Ana Bárbara, Capi Pérez y otras personas que son de Televisora Estrella TV, que es una televisora local de Los Ángeles. O sea que esos que acabo de mencionar, Ana Bárbara, Pati Navidad, Capi Pérez, son parte de los vetados, no solo Chiquis. Ok, entonces, ¿qué pasará? Por lo que yo sé, por lo que a mí se me ha informado, es de que Azteca compró los derechos de esos premios, que solamente eran locales aquí en Los Ángeles en un tiempo. Ahora pues ya se van a transmitir en México, ya que muchos gruperos son premiados en esta premiación. Incluso creo que hace como dos años fueron, creo que hace dos años o hace un año, fueron transmitidos desde México simultáneamente porque iba a estar, ¿cómo es que se llama este chavo? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? Que no puede entrar aquí, que he's a, they don't let him, they don't let him back in the U.S. because of taxes, tax invasion or something like that. Julián Álvarez, Julián Álvarez, y querían ellos que está, está, apareciera pues en los premios, pues decidieron transmitirlo desde México para que él pudiera estar. Entonces se han dado más a conocer aquí en Los Ángeles, es la estación de radio donde se toca la música grupera que hace estos premios. Entonces, Jenny Rivera era muy pero muy querida por el dueño de esas estaciones de radio, o quien se dice que es un gran inversionista de esas estaciones de radio y de la televisora Estrella TV. Y quedó pues en su lugar su hija, y su hija ahora es, ¿cómo se dice? Premiada, vamos a decir, premiada, porque ya no está Jenny. Eso es lo que yo, eso es lo que yo opino, mi opinión, mi opinión. En fin, no vamos a hablar de qué es lo que se trata, la veracidad de los premios, se va a hablar de lo que venimos a hablar que es del veto de chiquis. Pues a ella realmente, familia Let, ¿qué les digo? Le vale más madre, le va a dar una madre. Ella se va a presentar, ya la están anunciando como conductora, como premiada, ¿cómo se dice? ¿Qué opinas tú? ¿Crees que es correcto que todavía estemos lidiando con los vetos de las celebridades de las televisoras? Porque uno se presenta en un lado, que el otro va al otro. ¿Qué? ¿Crees tú que eso, ese jueguito todavía debe ser permitido? ¿No creen? Está bien si tienes un contrato de exclusividad. Sí, pero ella no tiene, no tienen. Entonces, ¿por qué? Es como un castigo, como así, si vas a ir con mi enemigo, ya no te puedo recibir aquí. O sea que solo puedes ser amigo de mis amigos. Pues sí. What the fuck? Que ahí lo vamos a dejar. Para mí se va a ser tan infantil, familia Let. ¿Qué tiene que se presente de un lado y en otro? ¿Qué tiene? ¿Acaso son dueños ellos de la vida de las personas? No sé, a mí se me hace como la práctica más ridícula y más manipuladora que existe hasta el día de hoy por parte de las televisoras, por parte de la radio. Porque también la radio está igual. Porque muchos todavía hacen lo del veto y que si te vas para, pongamos aquí Telemundo, ya no puedes estar en una emisión. Si estás en una emisión, no puedes ir a Telemundo. Qué feo eso, qué feo. Parece como que todavía estamos en la escuela. Así se siente. Ya son gente ya grande. Abuelos, abuelas, tíos, tías. Come on. Qué feo. ¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con los vetos de las televisoras, con los vetos de la radio? ¿Crees tú que chiquis debe de pasarse eso por el arco del triunfo? Realmente no le debería poner importancia y que le valga madre, como dicen, como le valió a Jenny Rivera un día. Y yo pienso que sí. Me encantaría saber qué opinas de esa práctica manipuladora. Yo creo que esa es la mejor palabra de poder describirla. Ya mi también es el día con mucho neón para comentar. Chisme bonus. Chisme bonus. Chisme bonus. Bravo. Llegaste al final del video. Y es por eso que tengo un chisme bonus para ti. Muestra que tiene la llama bien en ese día color neón. Que ya eres parte de la familia LED. Escribiendo el hashtag chisme bonus en la sección de los comentarios. El chisme bonus de hoy es de otra vetada. Ya que estamos hablando de famosos vetados. Ana Gabriel, la cantante. A pesar de estar vetada de la radio. O mejor dicho, de muchas estaciones de radio en México y Estados Unidos. Y de la cadena Televisa. El día de ayer recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. La cantante recibió el reconocimiento al son del mariachi. Y envuelta con la bandera de México. Recordó ante el público que le acompañó la promesa que les hizo un día a sus padres. Ser reconocida de esta manera en Estados Unidos. Gracias a todos por estar aquí con ustedes. Para mí es una alegría. Y tengo una anécdota llena de recuerdos que les quiero compartir. Hace años mis padres y yo caminábamos por este boulevard. Estábamos muy asombrados de ver tantos nombres y estrellas. Más de pronto, sentí algo en mí. Y les dije, algún día, no sé cuándo, pero algún día va a estar mi nombre y mi estrella aquí. Hoy, esa promesa que le hice a mis padres, se está haciendo realidad. ¡Guau, familia Lid! ¡Qué cosa tan bonita, tan emocionante de ver ella su estrella! Y les digo, no sé si ustedes saben cómo es que las personas o cómo les otorgan a las personas las estrellas. Ellos mismos aplican, o mejor dicho, sus fans, sus familiares o amigos aplican para pedir esa estrella. Y ellos mismos tienen que pagar el mantenimiento. O sea que prácticamente, aunque le duela mucho, pero muchos es la verdad. Tú prácticamente compras tu estrella. O sea que si ellos dicen, ok, pues está bien. Tienes suficiente trayectoria para tener la estrella. Aquí está, te la vendemos, tú la compras y tú la mantienes. Así es como funciona lo de la estrella en Hollywood. Pero qué bueno que Ana Gabriel, por fin, yo sé que ya tiene ratos de estar pidiendo esa estrella. Y que hasta ahora se la hayan vendido, se la hayan otorgado. ¡Qué me alegra! ¡Felicidades! Entonces, déjale ahí tu comentario, dándole las felicitaciones a Ana Gabriel por haber recibido su estrella en la sección de los comentarios. No te vayas en darle like al video, suscríbete, marque esa campanita para recibir futuras notificaciones de los videos que vamos subiendo. Y recuerda que la mejor manera de apoyar el canal es compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales. Escoge alguno de estos dos videos que ves aquí y seguimos con el chisme.